Hoy sí te digo, y te lo digo de frente, qué patán te viste. Comenzamos la semana con tremendo escándalo, señores. Esto después que la conductora Joana Vega Viestro le dijera en vivo al actor Arad de la Torre sus cuatro verdades. Con mi familia nadie se mete a Arad. Todo ocurrió tras un video que colgó el mismo actor refiriéndose al público y a las críticas que ha recibido, donde incluso aseguró que le cuesta sonreír todos los días y poner buena cara. Nosotros estamos para levantarnos con una sonrisota y poner cara de... De esto comentó Joana recordándole que debido a su actitud es que sus últimos proyectos han fracasado. Aparte tendrías que ver qué es lo que estás haciendo tú mal, porque doctor Candido Pérez fue un fracaso, discúlpame. Aquel show que hice en la noche también fue. Eso fue lo que yo dije y está el video y yo sostengo siempre lo que digo. Pero luego de esta polémica le tocó cogerse las caras en una fiesta infantil, donde la conductora llevó a su hija, que pareció haberle importado muy poco a Adela Torre, quien se acercó a reclamarle por haberlo criticado. Y en eso se me pone en la cara y me dice, te lo dije a ti, te lo dije a ti. Y Gerard, estoy con mi hija. Ahora bien, juzguen ustedes si Joana cometió un error. Pues luego que el actor muy en salsa le alzó la voz, ella pidió respeto por su hija, pero además le echó más leña al fuego enfrentándolo y diciendo que se sostenía en sus palabras. Y entonces me dice, ¿te vas a sostener? Le dije, por supuesto, porque yo lo que opino lo digo con conciencia. Me dice, vete a la chica. Totalmente enfurecido, no se midió en sus palabras y sacó a flote todo su descargo contra la conductora. Y todavía involucra a mi hija diciendo que toda la porquería que yo soy, toda la porquería que yo digo, se va a ir en contra de mi hija. Ahora, frente a cámara, Joana Vega lo ventila y además le deja en claro que no se quedará callada y menos se atacan a su familia. Después todavía regresas a decirme que no me vuelva a meter contigo. Con mi familia nadie se mete a ti. Respaldada por su programa y sus compañeros en conducción, la comunicadora aprovechó también para dejarle un recadito al actor. Yo nunca te dije fracasado como tú dijiste, dije que tus proyectos. Hoy sí te digo y te lo digo de frente, que patante viste. Pero bueno, antes de irme te cuento. Shakira es acusada de plagio nacróstico. Este es el parecido tema, así como lo escuchas. Y por como lo hemos escuchado, sí hay tremendo parecido en la melodía. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. Gracias. 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 Gracias.